Pasamos ahora al ámbito de la cultura, nos vamos a ir a un acuerdo que se ha firmado entre lo que es el Teatro del Bicentenario y también la Fundación Difunta Correa para utilización precisamente del Teatro del Bicentenario, esa joya arquitectónica que tenemos en la provincia de San Juan. Bueno, a esto hace referencia la directora de Cultura de la provincia, Virginia Agote. Virginia Agote, un nuevo convenio entre el Paseo de Bicentenario y el Teatro del Bicentenario. Sí, son dos instituciones por supuesto muy queridas del Ministerio de Turismo y Cultura y la verdad que yo celebro estos encuentros a través de un convenio en este caso porque habla muchísimo justamente de optimizar recursos humanos, recursos físicos, proyectos comunes, son espacios muy diferentes entre sí pero que tienen los dos muchísimo por aportar. La Difunta Correa es un lugar histórico de turismo religioso y cultural para nosotros y el teatro es un polo nuevo que tiene otras características donde la gestión de calidad es una de sus principales preocupaciones y es un ejemplo para todos. Y la verdad que en este caso poder acercar saberes tan diferentes porque como bien escuchábamos al director, a Pablo Pastor, tanto la cooperativa como toda la gente que trabaja hoy en la Fundación pero que trabajó y vive en la Difunta hace tanto tiempo, son conocimientos autoaprendidos por las propias necesidades que el paisaje, que el lugar les da, el desierto, la falta de agua, la falta de recursos en muchos casos, la distancia y bueno, y hay saberes que uno aprende que por ahí hoy estamos empezando a hablar acá en la ciudad como bien contaba del reciclaje del agua, por ejemplo. Y en este caso, bueno, parece algo muy sencillo como es la utilización de un vasito plástico que se tira que bueno, que hace un acto muy muy simbólico de no solamente preservar y no ayudar al deterioro más de la ecología a través de tirar un vaso de plástico que sabemos del tiempo que le lleva en descomponerse, pero básicamente en convertirlo en un recurso que además es ideal para esto que se va a utilizar que son las macetas para generar estas plantas que están haciendo en el paraje La Difunta que además es parte de un proyecto mucho más grande de forestación y de generar recursos de desarrollo en el mismo lugar, que tienen que ver no solamente con el turismo, sino con justamente buscar otros elementos para desarrollarse en el lugar y no tener que necesariamente viajar. En este caso hay un proyecto muy lindo de forestación, de plantas autóctonas, de generar, ofrecer al turista cultura local y de eso se trata. Entonces bueno, unir estas dos energías, estas dos fuerzas que tiene que ver el teatro por un lado y La Difunta, que además se coronó con una visita de toda la gente de La Difunta que por ahí la gran mayoría no lo conocía, seguramente va a surgir y van a generar nuevos proyectos a partir de este, de intercambio de saberes, como dije yo, de conocimiento y justamente de puentes que se vinculan. ¿El proyecto artístico está pensado también en este marco? En principio no, pero sí de capacitaciones y de formación, mutua como dije, porque realmente La Difunta tiene una autenticidad de desarrollo y una trayectoria que la verdad que es un ejemplo para todo San Juan de cómo se ha venido desarrollando y sosteniendo, es uno de los lugares más visitados de la provincia y generalmente todo lo que se ofrece ahí es producido por la gente del lugar y bueno, y un pueblo como es el teatro. Y además, bueno, bien nos contaba y con todo el trabajo que se está haciendo allá en la Fundación estábamos hablando hoy de una posibilidad de desarrollarlo con la Orquesta Escuela y demás porque hay muchísimo talento agriculturante, la gente misma que trabaja en otros campos que está desarrollando en la parte más turística o en limpieza o en técnica o en carpintería bueno, todos los trabajos que se están desarrollando en el mismo hotel a través de algunos talleres que se están llevando adelante hasta adelante uno descubre, no porque no existiesen sino porque se da cuenta del valor cultural y los talentos que hay entonces bueno, poder generar desarrollos locales es muy importante porque están distantes, parece que no están tan lejos pero hay una distancia diaria de conectividad que por ahí perjudica la ida y venía tan fácil para acceder a todas las comodidades o posibilidades que tiene acá la capital entonces bueno, el teatro ofrece mucho, tanto el teatro como los otros espacios culturales que estamos trabajando con el museo, con el auditorio, con el teatro Sarmiento además donde hay muchísimos proyectos de formación en territorio y poder justamente generar estos vínculos ¿Se ha pensado en otras fundaciones, otros espacios para hacer este mismo tipo de convenio? Bueno, en principio se empezó con esto, pero sí, sí, de hecho el teatro entre diferentes instituciones entre sí y ONGs han trabajado muchísimo en este tipo de convenios donde se optimizan...